Música Muy buenas noches y bienvenidos, como les va? Ahora retomamos la rutina semanal, de qué se trata este espacio que ya esperamos haya convertido en la posibilidad que nos brinda todos los miércoles de llegar a los temas que quizás son de interés en la semana o que hacen falta tratarlos con otro tiempo, con otro ritmo, para bueno, darnos la oportunidad de profundizar un poco más en los mismos. Y bueno, ustedes saben, ayer se firmó el contrato de concesión por 30 años de La Hoya, muchísima tela para cortar ahí de todo esto, con muchos actores interviniendo aquí, actores históricos, gente que tiene mucho para decir respecto del cerro, gente que tiene mucha cuenta que rendir respecto de lo que deben del cerro, gente que todavía no sabe qué va a pasar con ellos, como escuchábamos hace un ratito en Panorama respecto de los trabajadores. Y Corfo que, bueno, esperemos, como decía Bermejo también en Panorama hace un ratito atrás, supuestamente la tienen clara y esperemos puedan aplicarlo y explicarle a los trabajadores cuál es el destino que van a tener. En contexto de todo esto, en municipio, en general los esquelenses, quizás fuimos los menos consultados de todo este proceso y, bueno, sin embargo ahora tienen toda una tarea por delante, tenemos los esquelenses una tarea por delante. Desde el ámbito público, desde el ámbito privado, ayer durante la firma de este contrato se habló mucho de la fiscalización, del control, del acompañar también, si se quiere, desde una mirada crítica, lo que vaya a ser la empresa a cargo del Centro de Actividades de Montaña La Hoya. Una crítica constructiva, seguramente, porque lo que nos interesa es que, en definitiva, todo lo que surja en torno a La Hoya sea de beneficio de la gente que vive en Esquel, principalmente los que trabajan en torno al turismo y lo que el turismo debería derramar de una vez para siempre en la comunidad. Empleo, salarios, en fin, veremos si esto está a la altura de las posibilidades que tiene la empresa que se va a hacer cargo del Centro de Actividades de Montaña La Hoya. Pero también es que él tiene políticas públicas en materia de turismo, que es lo que presumimos nosotros va a ser el gran desafío para la temporada 2019, que hay que remarla con unos brazos, como dice, a veces remando en un frasco de dulce de leche con dos almeros como remo, más difícil imposible. Bueno, de esa manera, gente así, es la que tenemos esta noche aquí porque tienen que poner la cara al desafío, en todo caso, que se representa por los prestadores de servicio turístico, por los gastronómicos, por los trabajadores de cada uno de estos rubros. Y nos referimos a Mariano Riquelme, Secretario de Turismo de la Municipalidad. Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, no sé si te aburrí un poco con la presentación, pero bueno. ¿Será para tanto con Saumerios? Sí, viste, son muy débiles para romper dulce de leche y viene bravo el Saumerio. Pero bueno, la idea es que, a ver, yo me imagino que no se espera un gran desafío como Esquelenses, ¿no? Desde la crítica, desde la posibilidad de mirar y hacer un seguimiento para que en general nos vaya bien. Pero bueno, todo esto tiene muchas partes. ¿Cuál es la parte que le toca al municipio de esto? El desafío que nos toca primero como Esquelenses es trabajar todos en conjunto con un objetivo en común, que es el desarrollo turístico y, a través de la actividad turística, el desarrollo económico de nuestra ciudad. Creo que ese ha sido siempre el desafío y ahora tenemos como una gran oportunidad de realmente ponernos a trabajar en eso, encolumnados detrás de este proyecto a 30 años que nos va a permitir por ahí trabajar con una visión más a largo plazo que escape a los tiempos políticos, que quizás es lo que siempre en materia de políticas públicas y de planificar a largo plazo es lo que está siempre latente, los tiempos políticos y las cuestiones políticas. En Esquel en general, para el desarrollo turístico lo que necesitamos es eso, pensar a largo plazo y trabajar en conjunto y trabajar con los actores del sector privado que son en definitiva los que quedan y en este sentido me parece que lo que ha sucedido ayer con nuestro centro de esquí es histórico y es una oportunidad única que tenemos como Esquelenses y como provincia también de empezar a proyectar a largo plazo. Porque ya tenemos un actor importante, clave, fundamental que es el cerro que está garantizado por 30 años. Entonces esto antes no sucedía, antes en distintas administraciones de Corfo, con distintos gobernadores, con distintos presidentes de Corfo, las políticas eran a corto plazo porque teníamos la cuestión política que se metía en el medio sin lugar a dudas. Entonces ahora el sector privado creo que lo ha entendido de esa manera porque al principio cuando tuvimos todo el inconveniente con el cerro en la temporada pasada, se empezó a hablar, había distintas opiniones al respecto y con el correr del tiempo avanzando en este proceso me parece que hay un apoyo bastante importante por parte del sector que hace mucho tiempo no se veía, incluso ayer en la firma del convenio había muchos actores del sector privado que estaban ahí acompañando y apoyando esta determinación. Ahora lo que nos queda es sentarnos a trabajar en lo concreto y empezar a definir cómo el municipio y el Estado tienen que acompañar a esto. Ahora, yo recuerdo porque hubo un camino entre, ayer el gobernador lo marcaba y lo venía marcando en las últimas semanas, entendiendo que desde un lugar político, tenemos el acompañamiento de todos los sectores, pero para llegar a esto primero allá por septiembre muchos prestadores turísticos, lo recordamos con el ente mixto, este documento que se firmó pidiendo prudencia y un plazo de un año antes de hablar de privatización. ¿Cuál fue el camino que se hizo? Porque yo más que apoyo entiendo es que, muchachos, no nos queda otra que una buena temporada o que una temporada en manos de una empresa privada porque Corfo o el Estado ya no puede más, es más resignación que entusiasmo, pareciera. Está claro de que el modelo de un centro de esquí estatal estaba agotado por una cuestión simple, el Estado no fue concebido para hacer negocios, entonces nunca los negocios te van a salir bien. Primero porque estructuralmente no tenés las herramientas para poder hacer las cosas administrativas rápidas como la compra de un repuesto o una acción, no sé, de promoción rápida, tenés que hacer mil papeles, mil firmas, entonces no lo podemos. Después, en cuestiones legales, todo lo que sea negocio en el Estado está súper observado y tenés que andar con un cuidado siempre o no caer en algún tema, entonces no hay manera. Y el desarrollo turístico y el manejo de un centro de esquí es un negocio, o sea, nadie va a agarrar un centro de esquí porque sí, porque le gusta esquiar, es porque tiene que hacer negocios. Y el sector privado local también tiene que hacer negocios, la palabra hacer negocios por ahí es como un tabú, vos decís, van a hacer negocios, y sí, es un negocio. El turismo no es algo social que lo hacemos porque sí, todo lo que está en turismo lo hace porque es negocio. Y el Estado fomenta el desarrollo turístico porque trae inversiones, porque trae desarrollo económico, porque trae trabajo, entonces me parece que ahí está la cuestión. La decisión, me parece que es la acertada, está perfecta. Después podemos discutir en cuestión de plazos, de formas, el proceso, si estuvo bien, si estuvo mal, si fue acelerado. Yo reconozco que más allá de que firmaste aquel documento que pedí un año de plazo, porque también la proyección era otra en aquel momento, recién se había quemado la confitería. También fuiste uno de los primeros que alentaste la posibilidad de la privatización. ¿Cuánto fue que tomaron contacto ustedes con la posibilidad o de conocer la potencialidad que daba un grupo como Viva Bariloche para hacerse cargo de la olla? Yo tuve contacto con Nicolás, que hoy me parece que la persona más famosa es que él. Con Nicolás tuve contacto a los poquitos días de que ocurrió el incendio de la confitería. Por una cuestión de la nada, digamos, la Andrea, que es la encargada de la terminal, me comentó, che, Mariano, acá vive tal persona que trabaja para Viva Bariloche y en su momento tuvieron algún acercamiento a las neves por el tema de la olla. ¿No querés hablar con él para ver? Bueno, le digo, pasale mi teléfono, si él está interesado en hablar conmigo, hablamos, no hay problema. Ahí tuvimos una primer charla donde me contó el interés que la empresa tenía y que, bueno, que ahora estaban, o sea, no se había hablado de privatización, de concesión, de absolutamente nada. Fue una charla de café donde dijo, sí, la verdad que hay interés, hubo interés en su momento, después por todas las cuestiones que se fueron hablando y los comentarios decidimos no continuar con eso porque somos una empresa de perfil bajo y lo que menos quiere es tener exposición, problemas y demás. Entonces quedó como una anécdota. Y ahora dice, bueno, si hay alguna posibilidad, lo evaluaremos. Ese fue el primer contacto. Y después, bueno, cuando ya el gobernador toma la decisión de la concesión y empieza a avanzar todo el proceso, se pusieron en contacto con nosotros para pedirnos estadísticas y información que es pública y que es de todos los actores locales para armar su propuesta. Y lo fuimos siguiendo, como hubiésemos seguido, cualquier propuesta de cualquier otra empresa para estar en conocimiento de lo que iba pasando. Y todo el tiempo fuimos tratando de tener información de los dos lados, porque fue raro en cuanto a la comunicación, el hermetismo de la provincia que lo tomaba como algo de ellos y no nos dejaban por ahí a nosotros como municipio entrar y tener información, contacto. Entonces, bueno, íbamos haciendo nuestros contactos con distintos funcionarios de la provincia, ya sea gente local como gente en Rawson y con la empresa, a ver cómo iba y cómo venía la cosa. Y así nos manejamos todo el tiempo, tratando nosotros de tener información y de como Estado tratar de apoyar esta decisión con la mayor información posible y para que todo salga bien. ¿Vos creés que el prestador turístico local, porque también el miedo que hay, decir, bueno, viene un hermano grande acá, un grupo empresario de fuste, de trayectoria en otros ámbitos y que tiene una espalda enorme, que Bariloche y Grupo Trapa con solamente muchas empresas de transporte, aéreo, terrestre, sino también con lo que es Cerro Catedral y además, bueno, otro tipo de inversiones. El empresario local, el prestador de servicio turístico, ¿está en condiciones de acompañar el proceso y de aguantar lo que va a ser la demanda de que pueda dar en el transcurso de los próximos años, ¿no? Para lo que es acompañar la inversión y la dinámica que implica un centro de esquí y esta naturaleza. Sí, yo creo que sí, mirá, lo que ha pasado en los últimos años con Esquel como destino turístico, de alguna manera ha ido desalentando al privado y eso tenemos que ser sinceros y es algo que ha pasado, incluso, bueno, han cerrado algunos complejos, cada vez tenemos menos camas. Es una realidad, es una realidad. Yo creo que ahora los que sepan ver esta oportunidad van a estar en condiciones o van a tener como una luz en el camino de decir, bueno, hay una oportunidad y en la medida de lo posible van a empezar a hacer las inversiones necesarias. No te digo que de acá a esta temporada o a la próxima todos van a tener pileta o servicio 5 estrellas, pero yo creo que ahora tienen una proyección a 30 años por lo menos de que va a haber una empresa que va a estar apostando. Y en la medida de que la empresa empiece a demostrar los trabajos que hace en el cerro y algunos mínimos resultados en cuanto a la comercialización y a la demanda del cerro, el privado se va a empezar a entusiasmar nuevamente y va a empezar a acompañar. Porque de eso se trata también, no es solamente que la empresa venga y monte un cerro cero kilómetros, todo impecable, si el destino no está acorde, digamos, a esa demanda y a esa calidad de servicio que se necesita. Yo creo que es un desarrollo que se va a ir dando en forma conjunta y en la medida también de que vayan tomando confianza el prestador de esta nueva empresa, este nuevo actor que tiene, porque es lógico que cualquier cambio también te provoque algo de miedo, entonces es cuestión de tiempo. Yo creo que después de la presentación que la empresa hizo en su momento como para bajar un poco el nivel de ansiedad de lo que tenía pensado hacer con el cerro, muchas personas, muchos actores, prestadores o no, se quedaron un poco más tranquilos y era, bueno, es una empresa que tiene conocimiento del cerro y tiene una propuesta que fue mostrada en medio por encima, pero tiene una propuesta, que era el miedo que tenía todo el mundo. A partir de ahí ya hubo un cambio en la postura de muchas personas que quizás estaban un poco reacias a la cuestión. Y ahora va a ser lo mismo, ahora pasaremos esta temporada, que yo realmente tengo mucha fe de que va a ser una temporada no tan mala. Yo estoy mirando los números porque uno escucha en las últimas horas, bueno, varias voces, ¿no?, decir distintas cosas respecto de lo que ha sido esta contratación de la empresa Donoto Vía Bariloche, pero me parecen muy extemporáneas en el sentido de que este es un proceso que lleva, no, seis meses, no desde septiembre, del año 2016 lo recordábamos con Mariano, ya el gobernador Mario Las Neves había puesto el ojo en la empresa Donoto, pero no de manera, y esto lo quiero contar y me voy a tomar unos minutos para hacerlo porque me parece importante, no de manera, si se quiere caprichosa, a ver, Las Neves tenía un perfil de imponer muchas cosas, pero previamente, y esto es lo que podemos, digamos, la experiencia periodística nos ha dicho que es así porque sabemos cómo es esta historia, convocó a diferentes o a referentes del sector privado de Esquel a ver qué querían hacer con el centro de Quilagoya. Fueron tres grupos o tres personas o tres distintos tipos de referentes y cada uno hablando mal del otro, ¿sí? Entonces, en aquel momento, y con la personalidad que uno le reconocía a Das Neves, dijo, muchachos, ustedes no se ponen de acuerdo con qué quieren hacer del cerro, lo vamos a decidir nosotros. En aquel momento comenzaron las conversaciones con Donoto, vía Bailoche, en aquel momento lo tenía cerca ahí a Trelewa, en Trelewa a Donoto y comenzaron las conversaciones, pero quiero decir, no es un proceso que comenzó ni ayer con la firma del contrato, ni en septiembre cuando se empezó a hablar o después del incendio de la confitería. La decisión política de privatizar o concesionar el centro de actividad de montaña, la olla tiene por lo menos dos años, ¿sí? Por lo menos dos años. Bueno, si uno mira, y a esto iba, los números de las últimas tres temporadas venían baja la olla, venían baja la venta de esquí, venían baja la comercialización, venían la venta de pases, perdón. De modo que, no sé si esta es la solución, yo me tomo siempre lo que dijo Hugo Romero, lo dijo acá, quizás el modelo de empresa que nos proponen, el modelo de negocio, sea bueno, pero no tenemos con qué compararlo. Bueno, hoy las cartas están echadas. El rol del municipio en este caso, como lo decía el propio intendente, una fiscalización informal, digamos, vos, ¿cómo asumirías esa fiscalización? Yo, bueno, o sea, se ha hablado mucho también de la fiscalización, mientras todo el mundo habla, nosotros trabajamos. Tenemos un proyecto de ordenanza listo para presentar, para armar un ente fiscalizador local, que obviamente va a tener que tener una pata provincial, porque el cerro sigue siendo de la provincia. Entonces, yo creo que ahora lo que tenemos que conformar es ese equipo de fiscalización que sea interinstitucional y que nos permita a nosotros, no hacer un control como un control de policía, para decir, estás cumpliendo, no, sino un acompañamiento permanente y una auditoría permanente, porque también pueden surgir cosas que no sean por mala voluntad, sino por falta de posibilidades, que este ente sirva como para articular interinstitucionalmente y entre la provincia, el municipio y todos los actores locales, en pos de desarrollo del cerro. No creado con la visión de controlar y que si no cumpliste saco la concesión, sino construido en pos de construir y de trabajar en conjunto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Todos ponernos de acuerdo y acompañar y trabajar en conjunto. Después podemos hablar de los procesos, si estuvo bien, si estuvo mal. Ahora tenemos esta situación, esta resolución de un problema, de un tema, de acá para adelante, empecemos a trabajar juntos y qué mejor manera de crear este ente, que tampoco estamos inventando nada, es solamente averiguar en distintos lugares del mundo cómo funciona la cosa y aplicar un modelo que se ajuste a nuestras necesidades. Mariano, vamos a cambiar el tema porque, bueno, en esta situación económica que todos tenemos y estamos atravesando y que hace un momento hablábamos también de lo que es en Panorama 4 la dificultad de la gente de pagar las tarifas de servicio, porque, bueno, fundamentalmente la raíz de toda esta cuestión está en la escasez de empleo, la falta de trabajo, la enorme desocupación que se registra, y te han tirado por un paquete grande dentro de la estructura municipal, porque además de ser secretario de turismo, ahora te arrojaron ahí y te pusieron al frente de lo que es producción y empleo. ¿Por qué aceptaste? Me arrojé medio solo igual. Me arrojé medio solo. ¿Te tiraste los neones? No, es que... A ver... ¿Por qué? Bueno, quedó este área del municipio sin referentes, sin un funcionario, porque, bueno, Luciano tenía otras cuestiones profesionales, otras cuestiones profesionales que le impedían continuar el cargo, y, bueno, cuando se te va un funcionario, es todo un laburo que tiene que hacer el intendente, obviamente con el equipo de trabajo, para poner a la persona. No podés dejar un área céfala, un grupo de personas trabajando sin una persona que los pueda coordinar. Y muchas veces lo urgente supera lo importante y uno termina tomando decisiones que no son las más acertadas. Además, en este contexto que estábamos con el tema de la olla, con las elecciones, un montón de temas que el intendente tiene que manejar. Y vos imagínate, él como siendo la cabeza de todo este equipo, recibe propuestas y sugerencias de todos lados, entonces empezó a hablar de una cosa, de otra cosa, de distintos modelos. Entonces, lo que le sugerimos nosotros fue que no tome ninguna decisión apresurada, que lo íbamos a ayudar al funcionamiento del área, hasta tanto él pueda tomarse el tiempo necesario y tenga la información necesaria también para tomar su mejor decisión de quién va a ocupar el cargo. Esto es transitorio, no es que me voy a quedar eternamente con las dos cosas. Y le armamos una propuesta de trabajo que no es solamente yo. Yo quedo a cargo con la firma, que es algo que sucede, por ejemplo, cuando se va un compañero de gabinete de vacaciones, que alguien confirma. Hasta tanto él pueda tomarse el tiempo necesario para buscar el perfil, porque no es fácil. Vos tenés, por un lado, todo lo que tiene que ver con las necesidades de empleo, que por eso se habló de fusionarlo con la parte de acción social, que lo vamos a trabajar en forma conjunta sin necesidad de fusionar, simplemente trabajar coordinado en equipo dos funcionarios del gabinete, porque tenés necesidades de empleo que tenés que responder. La parte productiva, que, bueno, donde por ahí el ícono principal de la parte productiva es el CAPEC, que es una herramienta que tiene el municipio que es fantástica y que la tenemos que aprovechar, porque tenemos lo más difícil de conseguir, ya lo tenemos, que es la infraestructura para apoyar al emprendedor. Y por otra parte, tenés gente que vos tenés que desarrollar el parque industrial. O sea, vos fijaste los perfiles, distintos perfiles que tiene que tener un funcionario para... Entonces la propuesta fue a trabajar en equipo, en equipo de gobierno, con acción social, con la Secretaría de Hacienda que está con la parte de habitaciones comerciales. Y yo tengo un equipo importante en turismo que me respalda, que me permite delegar cosas que me dejan totalmente... ¿Qué, digamos, como estrategia? Porque en principio, a ver, estas gestiones quedan unos meses hasta diciembre, más allá de lo que pase ahora el 9 de junio, si hay o no una reelección. Pero en definitiva, uno tiene que en principio tratar de ver hasta dónde llega la gestión. ¿Cuáles son las prácticas que pretendés implementar de aquí hasta esa fecha de diciembre e incluso proyectarlas para quien siga, sea tu voz y tu cargo, la reelección de un garato o un gobierno de otro perfil? Bueno, lo que vamos a hacer con la parte de empleo hay unos programas que son de introducción al trabajo que por ahí lo que pretendemos hacer es más que nada vincular al sector con estos programas porque quizás no se conocen. Bueno, otro día charlando en la Cámara de Comercio con este tema, uno de los empresarios tomó chicos de ese programa como... son entrenamientos laborales y ahora tiene un chico contratado en la empresa que salió de ese entrenamiento y lo que me decía por ahí falla la parte de la difusión de que nosotros sepamos bien cómo funciona el programa. Hay programas de capacitaciones también que le permitan a la gente que está sin empleo capacitarse en algún oficio y poder generar autoempleo de alguna manera. Eso lo vamos a mantener y vamos a tratar de fortalecer con el equipo que ya está. En la parte productiva digamos lo que vamos a hacer es recuperar digamos desde el corazón a nuestros emprendedores con el CAPET que tenemos un montón de emprendedores que por distintas cuestiones quizás se han alejado un poco los vamos a atraer de nuevo y vamos a utilizar esas herramientas que tenemos ahí para ofrecérselas a los emprendedores. Hay capacidad además de lo que ya están trabajando y esto que vos intentás recuperar ¿hay capacidad para que se incorporen otros productores? Sí, sí, seguro que sí. ¿De qué rubro? Por ejemplo Bueno, ahí en el CAPET tenemos una sala de elaboración de miel la sala de elaboración de dulces y algunos otros alimentos ahora por ejemplo vamos a empezar a producir ahí hamburguesas vegetarianas un emprendimiento muy interesante que le vamos a dar una mano a la chica que arrancó hace poquito pero ya va a escalar de manera significativa la carpintería la doquinera bueno, hay varias herramientas y tenemos otra función importante como Estado no siempre el Estado tiene que dar muchas veces desde la vinculación ya estás haciendo un impacto muy importante en la persona que tiene alguna necesidad por ejemplo trabajamos en una mesa que esta mañana tuvimos una reunión donde tenemos distintos actores locales que trabajan en pos del desarrollo económico y productivo local el INTA el CIEFAP la universidad distintas áreas la rural la provincia el municipio el municipio de Trevelin y muchas veces estas instituciones tienen y dentro de sus objetivos y de sus programas de trabajo tienen programas que fomentan la producción el incentivo del desarrollo económico local lo que nosotros hacemos en esa mesa es tirar todas las herramientas que tenemos y vamos detectando distintas necesidades y vinculándonos muchas veces nosotros como Estado subestimamos la capacidad que tenemos de vincular gente por los contactos que tenemos y siempre pensamos que bueno le tenemos que dar un incentivo económico le tenemos que dar algo muchas veces con simplemente saber conectar a una persona cuida de necesidad con alguien una institución o una persona que tiene la posibilidad de satisfacer esa necesidad estamos generando un bien muy importante y muy preciado para esa persona entonces trabajar desde la vinculación es muy importante y es lo que podemos hacer en este tiempo que tenemos tampoco vamos a prometer algo que nos vamos a cumplir yo creo que con esas tres o cuatro cosas podemos hacer un aporte importante al sector productivo por lo menos en este tiempo y sobre todo escuchar atender a las necesidades y a las situaciones del sector como para darle información al intendente y decir mirá estas son las necesidades estas son las herramientas que tenés conseguir a la persona que tenga la capacidad para vincular estas necesidades con estas herramientas y que tome su decisión con información concreta ¿qué edad tenés? 30 30 bien y sos licenciado en turismo porque es una buena ocasión también de conocer a los funcionarios porque hasta ahora no habíamos tenido la primera charla extensa que tengo yo con Mariano más allá de que uno me vaya a hacer entrevistas dos por tres y fuera del micrófono o charla pero también la posibilidad de que a través de este espacio podamos conocer quién está detrás de las decisiones de las políticas que se van tomando y que bueno después uno puede criticar o no en definitiva en cuanto a lo que está haciendo el funcionario se lo critica en función de bueno él se propone esto a veces no sabemos cuáles eran los propósitos que tenía los objetivos que tenía el funcionario en su meta en su cabeza a la hora de asumir o asumir un desafío o su cargo bueno aquí nos está planteando lo que va a realizar de aquí en los próximos meses podemos entonces ahora sí dentro de unos meses volver a sentarlo aquí y hacerle las críticas o quizás vos desde tu casa o desde los celulares en las redes sociales dar a conocer qué es lo que está haciendo Riquelme de lo que nos ha propuesto hasta ahora y qué está logrando o no bueno Mariano como siempre decimos a todos los que invitamos a la noche aquí las puertas están abiertas la posibilidad de los micrófonos de conversar sobre estos y otros temas me interesa mucho la posibilidad de conocer gente que esté trabajando en el CAPEC a ver Momi es una de las que está trabajando mucho también y quizás es una de las más conocidas recorre las redes de los medios pero sabemos que hay mucha gente que por ahí lo hace desde otro perfil y conocer esta experiencia conocer esta experiencia a ver si realmente está dando resultado el emprendedorismo a veces queda ahí entre dos caminos de las ganas de hacer y después las dificultades de comerciar en fin esto es lo que uno se interroga también está bueno que podamos tener un espacio más amplio de los minutos que lo dimos esta noche así que gracias bueno muchísimas gracias por el espacio y siempre es un placer poder conversar creo que lo que tenemos que hacer los funcionarios no somos dueños de la verdad en lo más mínimo simplemente escuchar y tratar de aportar desde bueno un contacto a un aporte puntual que pueda ser el municipio si escuchamos y tratamos de responder de alguna manera no hace falta que seas ningún genio ni nada por el estilo simplemente eso bien gracias nosotros continuamos aquí de que se trata en un minutito nada más volvemos acá para tratar el tema de la aplicación en Esquel de la ley Micaela está en el Consejo Deliberante generó ya cierta polémica cierto chisporroteo entre el gobernador de la provincia y el intendente de Esquel porque como que todavía no adhirieron bueno pero si recién ingresó al Consejo Deliberante lo que sabemos hasta ahora en el Consejo Deliberante es que va para largo va para largo el debate dentro del Consejo Deliberante que es lo que hay que debatir lo sabrán podremos verlo con los concejales en las próximas horas pero esta noche tenemos aquí a representantes del Consejo Municipal de la Mujer que puedan contarnos por qué es importante que se aplique la ley Micaela en nuestra ciudad ya volvemos no se vayan tenemos los jugadores tenemos las canchas tenemos todo el fútbol argentino viví con D-Box todos los partidos de la nueva Superliga tenemos dos nuevas señales en HD acercate a nuestras oficinas consulta por el PacFootball y arma el mejor equipo viví todo el fútbol argentino en D-Box Canal 4 junto a D-Box trae el mundo a chimpiar tu pantalla la más amplia grita de canales y el mejor contenido series películas reportes documentales y mucho más informate en nuestras oficinas 9 de julio 447 es otro servicio de Canal 4 resumimos la jornada informativa en Panorama 4 un equipo de profesionales que cuentan la actualidad de Esquel y la zona y la provincia Panorama 4 de lunes a viernes de 20 a 21 horas por Canal 4 y FNZO en 94.7 Mantene tu cuota al día y disfruta del cable de nuestros servicios ahora podés abonar a través de la red Link o Banelco pago mis cuentas en cajero automático o Home Banking también en nuestras oficinas con tarjeta de crédito Visa Mastercard Patagonia 365 o KIDA tarjeta de débito maestro o Visa débito o adherite al débito automático con naranja Patagonia 365 o KIDA Canal 4 siempre cerca tuyo Comenzá tu mañana bien informado desde las 7.30 Notas de Radio en Duplex con Canal 4 y FM Sol Notas de Radio Información confiable ShipNet dem Queen Y retomamos este espacio de aquí en de qué se trata y de qué se trata la ley Nicaera, la pregunta que nos hacemos, de qué se trata esta ley, que es una ley nacional sancionada por el Congreso de la Nación, a la cual ha adherido la provincia y a la cual además la provincia solicita a los municipios que a su vez adhieran a la aplicación. ¿De qué se trata esta ley y es lo que vamos a tratar esta noche nosotros con representantes del Consejo Municipal de la Mujer? Están con nosotros Graciela Avilés, Mariela Yanquinado, Graciela, la Presidenta del Consejo. ¿Cómo les va? Muchas gracias por venir. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, en principio la primera respuesta, no sé quién, la primera pregunta, quiero decir, no sé quién de las dos lo quiere responder, pero ¿de qué va esta ley? ¿A qué apunta, digamos, y cuál es la necesidad que da motivo, da origen a esta ley? Sí, en realidad es una ley muy simple, veníamos nosotras charlando. Esta ley lo que dice es, bueno, que haya una capacitación para todos los funcionarios públicos en las distintas jerarquías. ¿Y por qué? Porque justamente todo el último tiempo que hemos estado sufriendo hechos de violencia física, psicológica, todas las modalidades, maltrato, digo yo que todos estos hechos hacen que tenga que aparecer el derecho. Entonces, el derecho aparece regulando, está poniendo esta ley para que los funcionarios públicos se capaciten. Ahora, ¿para qué? Para tratar justamente estos casos, porque los casos de violencia de género, violencia en la mujer, son casos distintos. No es, hay muchas cuestiones involucradas en el medio. Vamos a un ejemplo concreto, por ejemplo, una mujer que es violentada, sea una violencia física, se presenta en tribunales. Primero que hay vergüenza en uno, para ir a decir, me pegaron, ¿no? Pudor, digamos, ¿no? Pudor, vergüenza. Y si vos estás golpeada, estás ahí expuesta ante todos, tenés que hablar delante de todos. Bueno, ahora hay un funcionario que te tiene que atender. Entonces, tiene que tener ciertas cuestiones presentes. Por ejemplo, la confidencialidad. Tiene que tener otro trato. Entonces, esta ley está apuntada a eso, simplemente. Entonces, la obligación de capacitarse ese principio a todos los empleados de todos los poderes. Hablamos de ejecutivo, el judicial y el legislativo. Y una manera de sensibilizar también la problemática de las mujeres. Para nosotros es más que importante, porque somos las que acompañamos a las mujeres víctimas de violencia. Y conocemos el vía crucis que muchas veces sufren. Entonces, como que las personas que están a cargo, todos los funcionarios, y cuando hablamos de los funcionarios, hablamos desde todos los lugares, desde el Estado Municipal, desde la Justicia, desde el Poder Legislativo, que tengan esta preparación, que tengan esta sensibilidad ante distintos casos, nos parece que es crucial. Creo que realmente las personas que trabajamos en esta temática, lo necesitamos. Necesitamos que esta ley, el municipio de Esquiel, adhiera. A ver, sobre todo, yo tratando de imaginar cuáles pueden ser las situaciones, porque sabemos que hay mucha polémica en torno a veces, creo que a veces por no leer la ley, la ley la tenemos acá... Y es muy concreta. Son dos carillas, ¿no? Tampoco es que son cinco o seis artículos, no, perdón, 11 artículos, pero muy breves. Hay en Internet, que es donde nosotros estuvimos buscando este material, hasta un resumen muy didáctico, pero apliquémoslo a experiencias que conocemos. A ver, si la ley Micaela hubiera estado vigente y se hubiera capacitado, por ejemplo, por recordar, algún hecho como el que se registró en el regimiento... Mira, yo creo que yo quiero decir más concreto... Más concreto, ¿qué es la ley Micaela? ¿Cómo surge la ley Micaela? Micaela era una chica de 21 años, estudiante, estudiaba la carrera de profesora de Educación Física en la universidad, una militante, justamente de toda esta lucha, como era joven, salió a bailar y un primero de abril del 2017 no llegó a su casa. Una semana después fue encontrada muerta, enterrada cerca de un árbol. ¿Quién la asesinó? Un hombre que tenía dos condenas por violencia y que estaba en la calle, estaba suelto. Este es un error de la justicia, un error del Estado, que se llevó la vida de Micaela como se podría haber llevado la vida de cualquiera. Entonces, esto es, digamos, un fundamento para decir por qué las personas tienen que estar capacitadas, por qué las personas tienen que saber lo que sufre una mujer, por qué la justicia se equivocó y estos errores nos llevan la vida de las mujeres, como nos llevan la vida de los niños y la vida también de muchos hombres. Pero a esto hacemos hincapié. ¿Qué era Micaela García? Una mujer que murió víctima de un femicidio por un hombre que tenía que estar en la cárcel. Y este error es lo que, en alguna manera, sirve como un puntapié para iniciar estas capacitaciones de sensibilización. Claro, lo que decía recién Mariela también, ¿no? Es decir, de pronto, que hay funcionarios que son de contacto con posibles víctimas de violencia de género, lo que fuese, que si no están capacitados ellos ya de por sí ponen una barrera entre esa víctima y la necesidad de la asistencia que puede brinda el Estado. Y la ley es tan concreta que dice, capacítese a todos los funcionarios públicos. ¿Cómo tiene que ser? Dentro del Poder Judicial, tienen una oficina de género, que es la que le va a dar a todos los funcionarios dentro del Poder Judicial. Dentro del Ejecutivo, los titulares del Ejecutivo se van a capacitar por el Instituto Nacional de la Mujer. Y de ahí para abajo, de esa jerarquía para abajo, se organiza en cada organismo. También, dentro de la provincia, también tenemos lo que es la Mesa de Interpoderes de la Inicia Chula, que también podría ser un grupo que realice las capacitaciones, junto con derechos humanos, junto con el aporte que el Consejo Municipal de la Mujer puede realizar también. También tiene, específicamente le dice a cada organismo, tiene de su presupuesto, tiene que sacar la partida, tiene que adecuar, dar las condiciones para que vengan a capacitar al personal, y que esta capacitación tiene que ser periódica, permanente. No es que es una capacitación, y tiene que haber durante el año, se puede establecer distintos. Existe, por ejemplo, a ver si yo agrego algo más que sirva o no, pero en definitiva, existe un servicio de asistencia a la víctima del delito, pero aparentemente con eso no alcanza. Creo que no alcanza. A ver, ¿por qué? En realidad, ¿qué pasa? Esto también es como una cuestión nueva, porque nosotros hablamos de, si bien está en el tapete muchas cuestiones que tienen que ver con el género, con las mujeres, es porque las mujeres se han levantado, porque las mujeres han perdido el miedo, porque las mujeres han denunciado, y porque también hay instituciones que las acompañan. Ahora, al momento de un caso concreto, deben intervenir varias instituciones, y tienen que haber políticas públicas destinadas también a esa atención. Por ejemplo, nosotros en Esquel tenemos una casa, un refugio, donde entran, o sea, capacidad para pocas personas, y las mujeres violentadas son muchas. ¿Hablamos del Kumelkán? El Kumelkán. Después de que la mujer está ahí adentro... Perdón, no quiero meter esta dirección, pero en definitiva, el Kumelkán tiene una gran historia, una gran historia, es decir, una historia larga en Esquel, con lo cual podemos estar hablando de que la historia de la violencia de género en Esquel es todavía mayor. Por supuesto. Pero si hace muchos años que tenemos un lugar para recibir mujeres víctimas de la violencia, evidentemente quiere decir que estamos hablando de algo que ya tiene una historia, y que se la reconoce a partir de esta casa, en principio, ¿no? Es que, ¿qué pasa con el derecho? El derecho siempre precede a un hecho. Siempre tienen que pasar muchos hechos, en este caso muchas muertes, mucha violencia, para que después salga el derecho con una ley, en este caso para los empleados, los funcionarios públicos. Porque antes también teníamos la ley, la 26485, que es de protección integral de la mujer, contra la violencia de la mujer y discriminación. Ahora, tenemos la ley, pero no se cumple, no se lleva a la práctica en su totalidad. Entonces, en esta transformación como que estamos sufriendo como sociedad, a la larga se van a terminar aplicando, pero esto es parte. Tenemos la ley para proteger a las mujeres, ahora se capacita a las personas que son las que tienen que intervenir. El hecho de que se vaya capacitando por distrito, quiero decir, a nivel nacional, el Ejecutivo y los poderes nacionales, los poderes provinciales en el ámbito de la provincia, los ámbitos municipales, como puede ser el Ejecutivo, el Legislativo, en fin, tienen que ver con que las realidades son diferentes en cada región del país y en cada provincia del país y por eso las capacitaciones pueden hacer más énfasis en algunos aspectos que en otros, o deberían ser todas iguales, entienden ustedes, las capacitaciones. Yo creo que las capacitaciones, yo personalmente creo que son todas iguales, porque los casos son... Bueno, a ver, algunas adecuaciones. En el norte, en el sur también tenemos femicidios, o sea, yo creo que debe ser para todos igual y la sensibilización para cada uno es igual. Bien, bien. Y los contenidos curriculares pueden ser modificados, porque obviamente el Instituto Nacional de la Mujer va a enviar ciertos lineamientos, luego uno los adecuará al lugar donde está, juntamente con la gente especialista en género que va a trabajar en estas capacitaciones. Bien. Autoridades del Consejo Deliberante con los que estuve charlando esta tarde me decían que podría llegar a demandar un tiempo la discusión de esto en el seno del Consejo Deliberante, en contrapartida lo escuchamos el otro día al gobernador, un poco en chicana, política de campaña, otro poco, decir, bueno, ¿cómo es que todavía no se ha adherido el municipio de Esquela a esta ley? Siendo que, bueno, ingresó hace 15 días al Consejo Deliberante, pero de todas maneras, hoy me decían autoridades del Consejo que esto puede llevar un tiempo discutirlo porque, bueno, consideran que hay que escuchar varias voces y llamar a varios especialistas en... Ayer más, ayer no más, decía el gobernador, pero cómo, se tiene que ser automática la adhesión. Bueno, se lo han tomado otros tiempos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería ser automática? ¿Debería tomarse tiempo para adherir el municipio de Esquela? En realidad, yo no quiero que esto sea un tema político, en realidad me duele mucho que una causa tan triste como es los femicidios y las violencias de la mujer esté hoy siendo utilizado políticamente, porque yo le quiero recordar al señor gobernador con todo el respeto que me merece que la línea 137 que se presentó allá por el 8 de marzo por Leticia Huichaqueo, nunca funcionó. Entonces a mí me parece que realmente esto debería aprobarse de manera inmediata. La línea 137 se ha creado por ley. Creada provincial. Y creada por ley, ¿no? Sí, sí. Pero nunca funcionó, Gustavo. Nosotros teníamos la comprobación cuando alguna mujer víctima de violencia llamaba delante nuestro a la línea 137, nunca se le destinó a partida. Es más, con respecto a la ciudad de Esquel, la Intendencia, el Ejecutivo, no adió a la ley de emergencia en violencia de género y es algo que también está por caducar. Tiene un tiempo, nunca se destinó a partida. Entonces a mí me duele mucho que un tema tan importante lo estén tratando de politizar ellos. Las mujeres que trabajamos en violencia sabemos lo que es. Necesitamos esta capacitación para el personal de todo el Estado, no solamente Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Realmente no tienen que tratar de llevar réditos políticos en este momento y utilizar una temática tan delicada. Nosotros sentimos que está pasando esto. Realmente esto no es para debatir tanto, es bastante concreta la ley. Creo que hay mucha gente que está tratando de leer entre líneas lo que no existe. Necesitamos capacitación. ¿Por qué? Porque están matando a las mujeres, porque hay muchísima violencia en Esquel. Eso. La pregunta que seguía era esto. ¿Detectan ustedes en el ámbito del Consejo de la Mujer que lamentablemente me parece que está funcionando como un ámbito, digo lamentablemente porque deberían estar los ámbitos para recibir ese tipo de denuncias? ¿Están funcionando ustedes entonces como receptoras, como punto de contacto primario de las mujeres que necesitan de ayuda ante hechos de violencia? ¿Para ustedes están creciendo los hechos de violencia? ¿O a raíz de que se están andando a conocer las prácticas, las propuestas de cambio cultural han por lo menos disminuido en algún aspecto los hechos de violencia en la ciudad? Yo creo que no ha disminuido. Yo creo que se acrecentan, lamentablemente, como vos decías, el Estado está ausente en esta situación. Y el Consejo Municipal de la Mujer, que es un grupo de mujeres que trabajamos a honor y terminamos cumpliendo una función de área de la mujer que no nos correspondería. Realmente debería existir un área con especialistas en el tema, con un presupuesto acorde, con una estructura armada y no un grupo de mujeres desde la voluntad trabajar y hacerse cargo de algo tan delicado. Hay otros ámbitos en los que se los pretende abordar, por ejemplo, del ámbito de la escuela, porque de hecho la educación, con la educación sexual integral y todo lo demás, se abarcaría de alguna manera si se implementara plenamente muchos de estos aspectos preventivos y ojalá que así fuera. Sin embargo, muchos de estos hechos de los de violencia de género y otros datos, como puede ser el alcoholismo, otros que uno se intenta abordar, generalmente también se dan por personas, vecinos que están excluidos, desinstitucionalizados, quiero decir, no van a la escuela, no tienen acceso a otros, forma de capacitarse o de recibir esto. ¿La ausencia del Estado agrava esta situación? Yo quiero agregarte una cuestión con lo que estabas preguntando recién. Creo que con la información, porque la información nos empodera, pero también las mujeres están informadas, saber que tienen derechos, saber que hay gente que se ocupa, hacen más denuncias ahora. Entonces, esto se está acrecentando, quizás que los casos ya se daban, pero ahora se están denunciando. Hay muchos casos que van al Consejo y otros directamente a la Fiscalía. Después igual tomamos intervención, porque por ahí ante una duda, que intervienen en la Fiscalía, pero ante una duda recurren al Consejo de la Mujer. aparte porque nosotras nos movilizamos a cualquier hora ante el caso de una mujer que está en peligro y nosotras estamos ahí tratando de acompañarla o pidiendo la custodia de la policía o, bueno, interviniendo de alguna manera, ¿no? Y tenemos un buen diálogo con la gente de tribunales. También, por ejemplo, la doctora Bottini es como que tenemos un diálogo continuo con oficios, con quien nos pide acompañamiento para determinada persona. La doctora Bottini en Fiscalía, ¿verdad? Ella ha instalado mucho el tema de género dentro del ámbito judicial también. ¿Sí? ¿Y ustedes ven que eso también ayuda? Ayuda, sí, y sobre todo la cuestión de la defensa pública, porque las mujeres violentadas van a la defensa pública. Cuando no tienen los medios para ser asistidas por un abogado particular, tienen que recurrir a la defensa pública. Estuvimos nosotros... En la defensa pública conozco a tres defensores. Sí, hay una defensora general, Hay una defensora muy alta también. La doctora Escandrogli, que estuvo, bueno, tenemos una... Hemos tenido una buena relación. Bien. Y después tiene cuatro abogados adjuntos. Entonces, al... haber tenido contacto nosotras con gente de la defensa, es como que vamos articulando algunas cuestiones. Entonces, estamos generando ese espacio para contención en general, desde un ámbito y desde el otro para la mujer. Nos quedan ya unos poquititos minutos. Uno siempre supone que 20 minutos es mucho por una charla, pero a veces se pone lindo el tema y se lo va muy rápido el tiempo. Y mañana se acción al Consejo Liberante a la mañana. Sí. Por ahí, desde el punto de vista periodístico, uno suponía que este tema se iba a resolver mañana, iban a sacar la ordenanza ahí arriba, levantar la mano, sí o no, en fin, aprobarla. Y ya les digo, aparentemente va a demandar más tiempo. Está en comisión, sí. Está en comisión. Como Consejo Municipal de la Mujer, ¿creen que hay alguna acción como para, bueno, a ver muchachos, aceleremos un poco los tiempos, piensan presentarse ante el Consejo Liberante, responden... Nosotros mañana vamos a ir al Consejo Liberante porque en realidad tenemos una buena noticia que se va a aprobar mañana el emplazamiento, perdón, la nominación de la plaza que genera Yicur. Entonces, para nosotros es un gran logro también. Seguramente estaremos ahí. Yo sé que hay otros sectores políticos que también van a presentar notas, al Consejo Liberante para que esto sea, para que el municipio de Esqueladiera. Nosotros desde nuestro lugar ya hicimos nuestra parte y seguiremos insistiendo, obviamente. Somos como bastante tenaces en esto y bastante insistidores. Seguramente volveremos a enviar alguna nota y si hay que fundamentar nuevamente y tenemos que estar presentes el día de defender esta propuesta nuestra porque nosotros presentamos también un pedido de adhesión. El 20 de abril la presentamos al Consejo Liberante. El día anterior la había presentado Cristian Pasquini y el día siguiente lo hicimos nosotros. Y vamos a estar, por supuesto que sí, vamos a insistir porque nosotros consideramos que es imprescindible. Y la verdad que le rogamos a los políticos que no utilicen esto como para hacer campaña. Esto es una temática muy delicada y la verdad que tantas mujeres víctimas de violencia, tantas mujeres que sufren y tantos niños que quedan cada vez que una mujer muere, cada hogar destruido, no merece que los políticos estén tratando de llevar agua para su costal. Este es un tema para tratar en serio, tanto de provincia como de municipio. Muchachos trabajen realmente por una temática si les interesa. Para todas aquellas personas que necesiten acercarse al Consejo Municipal de la Mujer, vamos a recordar, ustedes díganme, cuáles son las vías y el lugar. Uno lo conoce, pero quiero que lo digan ustedes. ¿Dónde puedo recurrir si yo necesito hacer mínimamente una consulta al Consejo Municipal de la Mujer? Sí, el Consejo está en el municipio, en Mitre y San Martín. Bien. Todos los días, desde Lunes a Viernes. El edificio antiguo, la entrada grande. El edificio antiguo. Sí, ahí en La Ochavita, al lado del Museo Histórico. Exactamente. Ahí. Todas las mañanas. Y también tenemos, aparte de estar todos los días ahí, hay un día de atención que son los días miércoles, que por ahí las mujeres van, piden un turnito, arreglamos así un turnito como para poder chornar el tema en lo legal. Después... Claro, porque también tiene asesoría legal. de estar en el edificio antiguo. Claro, claro, un consejo de asesoramiento y consultivo. Bien. Entonces, el... No se puede comunicar por teléfono. Graciela directamente. Claro, a mi teléfono particular, porque no tenemos teléfono en el Consejo de la Mujer, que es algo fundamental. Entonces, cuando hablamos de... Es como que hablamos de... Hay que adherir a la ley de emergencia de violencia de género, hay que adherir a la ley de Micaela, el teléfono del Consejo de la Mujer es ultra necesario. Igual se pueden acercar todas las mañanas hasta las 13, estoy yo ahí, y nos pueden llamar en nuestra página del Face, nos pueden dejar mensajitos, siempre respondemos. Y tienen una página del Face. Sí, el Consejo Municipal de la Mujer. Y recibimos muchísimas, muchísimas solicitudes y acompañamiento. Y siempre tratamos de dar respuestas. Bueno, siéntanse acompañadas por este espacio también a la medida que lo necesiten. Saben que, bueno, todo lo que sea difundir es una problemática que nos atraviesa a todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, a todas las personas. Y en buena hora si desde el espacio podemos sumar también un granito más a la comunicación. Gracias por venir esta noche. Muchas gracias a ustedes. Bien, nosotros nos despedimos ya de esta... decisión de qué se trata. Volveremos el próximo miércoles. cada vez que pasa un programa como este a mí me dejan muchas ganas de hablar de muchas otras cosas. Y por supuesto, la posibilidad de hablar a la gente del CAPEC. Ahora yo me pregunto y ya me lo agendé para concretar algún programa aquí. La Policía Comunitaria. Me gustaría tener aquí sentado gente de la Policía Comunitaria para que nos cuenten cómo trabajan, cómo deberían creer que trabaja la Policía Comunitaria, con qué recursos cuentan. Bueno, porque son parte importante también, no solamente de la violencia de género, sino ya de la violencia social, son el primer contacto en el barrio, por lo menos recuerdo grandes épocas de la Policía Comunitaria interviniendo en la prevención. Bueno, ojalá podamos tener también algún espacio aquí. Yo ya lo voy agendando y tengo ya una lista larga de programas por delante. Así vamos a estar acompañándolos cada miércoles a la 21 hora después del Panorama 4 siempre aquí en este espacio. Nos encontramos el miércoles próximo. Muchas gracias por estar allí. Nos encontramos. Chao. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!